¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Hablar sobre nuevos hallazgos de dinosaurios siempre es interesante, pero es aún más cuando se habla del que podría ser el descubrimiento más grande en su tipo hasta el momento. En Argentina, un grupo de paleontólogos aseguran haber descubierto los restos fósiles de lo que sería el mayor dinosaurio encontrado hasta ahora en el mundo, de 40 metros de largo y unas 80 toneladas de peso. Los investigadores del Museo Egidio Feruglio señalaron que el hallazgo se realizó en una formación geológica situada en la provincia patagónica de Chubut, de unos 100 millones de años de antigüedad, donde encontraron casi la totalidad del esqueleto de un dinosaurio gigante, entre ellos un fémur de 2.40 metros. Ese fémur es una pata trasera y es el más grande que se haya encontrado nunca, de ningún vertebrado, y es uno de los dos huesos que usamos para hacer estimaciones de la masa corporal y peso de estos animales, comentaron los especialistas. Latinoamérica ha sido cuna de grandes exponentes femeninas de la poesía, y una de ellas fue la mexicana Carmen Alardín, Premio Nacional de Poesía Javier Villarrutia en 1984. Era todo tan leve como el punto, más liviano del sol cuando amanece. Era todo tan suave como el higo, picoteado de pájaros con sueño. Carmen Alardín, la autora nacida en Tampico, Tamaulipas, que abordó en su obra temas como el amor, el deseo y la vida, será recordada por sus grandes capacidades para la poesía, a la que incursionó a los 16 años al publicar su primer libro, El Canto Frágil. Con su obra, Pórtico Labriego, publicada dos años después, consolidó y confirmó su talento como escritora en una trayectoria que se extendió por más de 60 años. La importancia de sus aportaciones poéticas fue tal, que en 2004, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, estado donde residió por largos periodos, instituyó en su honor el Premio Literario Carmen Alardín. Un grupo de adultos mayores puede incorporarse a la sociedad del conocimiento y utilizar el Internet como una herramienta para mejorar su calidad de vida, gracias a un proyecto de extensión docente de la Universidad de Costa Rica. Tecnologías digitales para adultos mayores es un proyecto del Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas, implementado en coordinación con el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor. Una de las peculiaridades por las que Honduras es reconocida a nivel mundial es por su gran producción de plátano o banano, tan es así que es reconocida como la República de las Bananas. Debido a los esfuerzos realizados en países de todo el mundo, entre 1999 y 2011, el número de niños sin escolarizar disminuyó de 107 a 57 millones. La tasa de alfabetización de adultos aumentó del 76% en 1990 al 84% en 2011, reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el marco de la Semana de la Acción Mundial celebrada en mayo pasado. La desigualdad, violencia y tránsito migratorio que afrontan las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de la República Mexicana, están plasmadas en las imágenes que conforman la exposición fotográfica Herencia de Sangre, del periodista gráfico Julián Cardona. La muestra se presenta en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México y estará abierta al público hasta el 29 de junio. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos un correo electrónico a horizontelatinoamericano.com. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego.